La Gobernación del Valle sigue presente en la Feria de Cali en su versión número 65, esta vez desde el desfile de la Fiesta de Mi Pueblo. Un desfile maravilloso en el que las personas que asistieron, propios y turistas, tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes carrozas alusivas a las riquezas culturales y naturales de nuestro departamento. Así se vivió la Fiesta de Mi Pueblo. Mientras las carrozas se alistaban para iniciar su desfile por la calle de la Feria, los asistentes desde las graderías coreaban al unísono las canciones tradicionales. Grandes y pequeños se preparaban para un viaje exprés por la cultura de los 42 municipios del Valle. A lo largo de kilómetro y medio, la calle de la Feria acogió paso a paso las muestras culturales, artísticas e incluso gastronómicas de cada rincón del departamento. Danzas, adultos mayores, niños, comunidad LGTBI, todos integrados y mostrándoles porque la Feria de Cali va al mundo entero. Todo lo maravilloso de nuestro departamento. Obviamente el norte del Valle, nuestro paisaje cultural, capitero, los yipao, en el centro del Valle, la gastronomía, en Buenaventura, obviamente nuestras ballenas y en Valle Invencible es todo lo resiliente que hemos sido. Tuvimos la oportunidad de ver pueblos que no conocíamos, no teníamos ni idea que tuvieran sitios tan emblemáticos y bonitos. Fueron más de 2.500 artistas en escena quienes a través de sus bailes, trajes coloridos y sonrisas, contagiaron y dejaron en el corazón de los miles de asistentes un pedacito del Valle del Cauca. Es una linda oportunidad para gozar con la familia, para la gente del exterior, tanto Colombia como otros países que vienen a conocer lo que es Cali, lo que es el Valle del Cauca, así que muy chévere, muy chévere el ambiente. Es una iniciativa de nuestra gobernadora donde podemos mostrar lo hermoso que tiene el eje cafetero que está en el Valle del Cauca. Muchísimas gracias por la invitación, este es un espectáculo genial que nunca se pueden perder. La fiesta de mi pueblo es la apuesta del gobierno del Valle para rendir homenaje a las tradiciones y costumbres con la que Vallecaucanos, caleños y turistas pueden decir Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi Valle del Cauca.